Ahora, momento de relajarnos para disfrutar de la noche de inauguración del nuevo salón de ventas y taller de la familia Roldán. El tema Roldán significa nuestra actividad, un brazo en marcha, digamos, de una comercialización que hemos hecho en todo el país, pero casualmente es una compañía tercerizada, digamos, no es propia y eso nos ha dado el pie de pensar en una sociedad, porque realmente cuando uno habla de distribución habla de la seguridad que da, es la marca que transfiere a otro, quiere decir que transferir una marca es transferir todos los conocimientos, pero sobre todo la responsabilidad, lo cual Roldán ha hecho la familia en particular, empezando por el padre, que fue quien dio comienzo a esta relación. Hoy podemos decir que es un hecho ver un galpón de estas capacidades, una empresa en marcha que da empleo y que también genera una expectativa de que el cliente está cubierto en zona, lo cual nosotros nos ha dado una ventaja comparativa importante, dado que el cliente tucumano ha resuelto su problema de postventa, que generalmente es donde hay que poner hincapié al momento de comprar una unidad. O sea, uno compra una unidad, pero tiene que pensar que atrás tiene que tener la asistencia, la asistencia es Roldán. Nosotros somos representantes del año, entiendo que 92, exactamente no lo tengo en fecha, pero empezamos con las minicabas Volcat, son un equipo versátil con 36 accesorios, lo cual la industria del limón fue un poco el punto de apoyo en cuanto al crecimiento de Roldán y nuestro en zona, pensando que era un equipo que le traía ventajas a la industria en cuanto a la agilidad de la carga, la maniobra y la parte logística, que es un punto estratégico de cualquier industria. Así que los productos son variados, somos representantes de Mitsubishi en la Argentina también, lo cual Roldán tiene transferido la responsabilidad local. Manitou, que es una firma francesa, también tiene transferido su poder de ventas acá y de atención de post-venta, bueno, básicamente es una compañía establecida hace muchos años y que ha dado la seriedad al mercado, por eso sigue Roldán creciendo, y nosotros confiando en él. Nuestros objetivos planteados y nuestra visión de negocio tiene que ver con estar cerca del cliente, que es prioritario, y estamos pensando en ampliar nuestra participación con Roldán en Salta, básicamente, es decir, hablamos de extra provincia, o sea, Tucumán es el eje de crecimiento del norte por su característica, por su población, por su capacidad productiva, y bueno, y Salta es un complemento importante para todo el NOA, así que vamos pensando en que este mercado, teniendo gente seria, se puede crecer a un nivel serio, el cliente está atendido bien con Roldán y nosotros somos un jugador serio en el mercado para seguir dando solución al cliente, para que siga confiando en San Blas y para que la producción argentina esté atendida por alguien serio, para que el país siga creciendo, esa es la apuesta total es al país, es a la gente, es al trabajo, y bueno, es simplemente hoy darle el voto de confianza en venir por solamente participar de un amigo, de gente amiga, que ya no es solamente un negocio, sino que es una amistad, simplemente es eso.